En la radio hay un pochito En la radio hay un pochito En la radio hay también un perro Y el perro guapo, huele conmilla Una paloma rú En la radio hay una cabra Y la cabra de el perro guapo, huele conmilla Una paloma rú Y la cabra de el perro guapo, huele conmilla El perro guapo, huele conmilla Una paloma rú Y la cabra de el perro u ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!